Rodolfo Héctor Zanasi nos metemos con dron de nuevo y le quiero avisar que ya cortamos los teléfonos. Espero que las chicas lo hayan hecho. Corten el teléfono porque es imposible después poder irnos hasta las 2, 2 y media de la tarde. Si no, vamos a estar acá. Los sorteos los voy a hacer ya. Tráiganme ya los sorteos. Mientras le voy preparando una pregunta al doctor Rodolfo Héctor Zanasi, que le ofrecieron comprar una casa. Compraron una casa muy barata, pero el dueño está muerto. ¿Puede comprar o no? ¿Qué debe hacer, doctor? Bueno, realmente, o sea, si usted compra mal, después va a pagar las consecuencias. Es importante y tiene que saber que le tiene que venderle el titular. Y si el titular falleció, no hay quien firme el boleto de compra-venta. Razón por la cual le sugerimos que se acerque hasta el estudio para decirle cuál es la forma que podría llegarlo a hacer. Pero es importante que sepan. O sea, para poder transferir, tiene que haber declaratoria de herederos. Esto para todas aquellas personas que tengan una propiedad y que la quieran vender, o sea, la declaratoria es fundamental. Y es fundamental al punto de tenerla presente como para que usted pueda llegar a disponer del bien, aunque no esté hecha la declaratoria. Concretamente, formalice la declaratoria y de esa manera va a poder vender y usted va a poder comprar. Vamos al sorteo y después nos vamos a despedir con Drums. Sorteo de cuatro de los que están ahí de los premios. Leandro Villalba, Loteo Lorenzón. Otro. A ver. Bruno Vidilli, del barrio Sartor. Si vive muy lejos, a algunos les podemos aguantar hasta el martes. Ramiro Espesot, barrio Itatí de Avellaneda. Los que son de cerca, por favor, se vienen a buscar los premios. No queremos responsabilizarlo por nada. Nueva Hernán Jara, barrio nuevo de Avellaneda. Los cuatro sorteos, ya lo dijimos. Y ahora nos metemos de lleno con Drums. Con Drums para despedir la semana con muy buena pinza como la que luce en los chinos.